Arranque. Corazón, el querer más puro y firme que ningún hombre sintiera, por la que Dios uno y trino le entregó por compañera. Pero es bonita la copla y entra bien por soleares. Todito te lo consiento menos faltarle a mi mare y me enteras casualmente de que le faltaste ayer. Ninguno me la ha contado, nadie, pero yo lo sé. Yo tengo entre dos amores mi corazón repartido. Si encuentro uno llorando es que el otro lo ha ofendido y mira, no es que me quejes de tus caprichos constantes. ¿Qué es un vestido? Catorce. ¿Qué es un reloj con brillantes? Ni me importa que la gente vaya desnumulando, pues si soy pa' ti un muñeco, que si me has quitado el mando, que entre las diestras y siniestras tienes un par de agujeros por donde se van los caños el río de mi dinero. ¿Y a mí qué? Con tal que de mi vea tú nunca me desampares, todito te lo consiento menos faltarle a mi mare. Porque es en mi inmediato que no levanta la voz, que en seis años no ha tenido contigo ni un sí ni un no, que anda como una pavesa, que ni gime ni suspira, que se llenan de gloria los ojos cuando nos miran, que me querió con su sangre y me llevó de la mano para que me santiguara como todo buen cristiano y en las candelas de Dios consumió su juventud cuando era, cuarenta veces, mucho más guapa que tú. Tienes que hacerte de cuenta que la has visto en los altares y adincarte de rodillas antes que hablar de mi mare, porque el amor que te tengo se lo debes a su amor. Que yo me casé contigo porque ella me lo mandó. Con que a ver si tú con ciencias aprendes a copla mía, muy semejante a aquel cante que escuchamos cierto día, sin saber quién lo cantaba ni de qué rincón salía. La quiero desde la cuna, la madre de mi alma, por Dios, no me la vas a decir que madre no es más que una y a ti, a ti te encontré en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!